Continuamos llevándoles a ustedes la información que se genera en el hemiciclo de sesiones del Parlamento venezolano durante la sesión extraordinaria de esta tarde, donde mencionábamos que existen dos puntos en la agenda parlamentaria del día de hoy. De inmediato veamos cómo se desarrolla esta jornada. ...ante la Organización de Naciones Unidas. John Rafael Guerra Sanzonetti, que es consejero de la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante Naciones Unidas en Nueva York. Y Radmi Machado, que es la Directora General de Atención Integral para la Migración Venezolana. Sin más preámbulos y a los efectos de escuchar el estudioso desarrollo de las palabras que ha preparado, dejo en el derecho de palabra e invito a la Tribuna de Oradores a nuestro Embajador Samuel Moncada Acosta. Les recordamos a las personas que están en sintonía de venezolana de televisión, que se tiene previsto un derecho de palabra del doctor Samuel Moncada, Embajador y Representante de Permanente. Sí, Samuel también es vicepresidente de la Unida, lo que vayamos respetando. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Pedro Infante, diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. América Pérez, diputada y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. María Alejandra Hernández, secretaria de la Asamblea Nacional. José Omar Molina, subsecretario de la Asamblea Nacional. El diputado Pedro Carreño, subjefe del Bloque Parlamentario de la Patria. Y el diputado Juan Carlos Alvarado, jefe de la fracción parlamentaria de la oposición. Presidentas y presidentes de comisiones, diputadas y diputados, trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional, medios de comunicación presentes, y a todo nuestro amado pueblo de Venezuela que puede estar en contacto con esta comunicación. Para mí es un honor volver a la Asamblea Nacional a discutir, a denunciar y a pedir su ayuda para investigar, dilucidar, entender la agresión que está sufriendo nuestra patria en este momento, que es una agresión gravísima, una de tantas que hemos sufrido en los últimos 20 años, pero ahora viene con una modalidad particular, que es la que quiero explicar acá. Nosotros estamos viviendo un golpe de Estado, pero este es un golpe de Estado que penetró nuestro sistema electoral. Y hasta ahora lo que se entiende que ocurrió pareciera que fuera una hechura local, algo que se hicieron los venezolanos, súmate, unos genios de la oposición. Y lo que yo quiero que se entienda es que fue toda una estrategia hecha del exterior por parte del gobierno de Estados Unidos y es una estrategia que ustedes verán se ha practicado por más de 20 años en distintas partes del mundo. Y lo que nos aplicaron a nosotros fue una receta de destrucción y colonización del sistema electoral para imponer a los agentes locales que favorecen los intereses de Estados Unidos. Esa es la propuesta. Y voy a utilizar muchas imágenes para apoyarme en las pruebas. Todo lo que estamos haciendo acá, por cierto, son pruebas públicas que estamos consiguiendo en Internet. O sea, no tengo ninguna información privilegiada de inteligencia de nadie, sino de lo que se llama inteligencia de fuentes abiertas. O sea, investigando lo que existe en la disponibilidad pública. Y todo lo que voy a decir aquí tiene un apoyo documental que puede ser revisado. Y que por favor les pido que revisen. O sea, que no me crean a mí, sino que revisen la información. Para comenzar, hay un concepto que quisiera usar para guiarnos. Porque como tenemos tantos ataques de tantos ángulos, de tantas vías que a veces nos abruman y nos nublan el entendimiento, uno ve las sanciones, 930 sanciones, las agresiones diplomáticas, las agresiones informacionales o comunicacionales por parte de las redes. Y también las agresiones que vienen encubiertas. Algunas son abiertas, otras son encubiertas. Pero son de distinta naturaleza. Y la imagen que yo uso para explicar esto es como si fuera un gran pulpo. Un gran pulpo con muchos testáculos que nos ataca de distintas maneras, pero uno no entiende bien qué está pasando. Y si uno entiende que es un pulpo que tiene una cabeza, es decir, hay un director del pulpo, una cabeza que dirige todos los tentáculos, entonces entendería que hay un plan. Esa es la idea. Hay una cabeza maestra que dirige un plan. Todo lo que está ocurriendo detrás tiene un jefe. Otra imagen que uso es una orquesta. O sea, hay distintos músicos tocando distintos instrumentos y uno cree que están cada uno por su cuenta, pero en realidad hay un director de orquesta y tienen una misma partitura. Tienen una... Están partiendo de la misma pieza musical. Y por eso hay una cierta armonía en el interés de lo que están haciendo. Se ve que hay, por ejemplo, un ejemplo de esto, literal, para que vean. Ayer hubo una sesión en la OEA. La sesión en la OEA nadie la esperaba. El lunes en la mañana nadie esperaba esa sesión. Y se hizo de repente, en frío, se llamó rápidamente para que ayer en la mañana la OEA sesionara sobre Venezuela. Y lo que nosotros entendimos desde hace años en la OEA es que cada vez que la OEA, en el caso venezolano, estaba coordinando y preparando una agresión, primero había una sesión en la OEA que calentaba el ambiente internacional y luego ocurría un hecho en Venezuela, una marcha, una tragedia. Es decir, la OEA preparaba el ambiente externo y lo que hizo ayer la OEA era coordinar, sincronizar con el evento que ocurrió también por parte de la oposición. Es decir, esa sincronía no es hecha aquí, esa sincronía tiene un jefe afuera. Es uno de los ejemplos múltiples que vean. Pero para entender esto como concepto, el concepto que voy a usar, que no es mío, es de ellos, es de Estados Unidos, es del gobierno de Estados Unidos, ellos hablan de las operaciones de influencia. ¿Y qué es una operación de influencia? Voy a leer. Es la aplicación coordinada, integrada y sincronizada, de eso se trata, de las capacidades nacionales, diplomáticas, informativas, militares, económicas y de otro tipo que en tiempos de paz, crisis o conflicto permita fomentar actitudes y comportamientos o decisiones por parte del público objetivo, o sea, del blanco al que se ataca, que favorezcan los intereses y objetivos de Estados Unidos. Es decir, lo que está buscando Estados Unidos es modificar nuestra conducta para que se adapte a lo que ellos esperan que beneficie sus intereses. De eso se trata todo. En el caso de la segunda lámina, voy a ir con cierta velocidad porque sé que una parte política que ustedes como buenos políticos manejan bien y hay una parte que creo que no se conoce mucho que quisiera ponerle más énfasis. El gobierno de Estados Unidos ustedes saben bien no reconoce las instituciones venezolanas, ninguna. El gobierno de Estados Unidos desde el año 2002, el presidente de la asamblea doctor Jorge Rodríguez lo ha dicho bien, la única elección que ha reconocido es la del 2015. De hecho, hoy la única asamblea que reconoce es la del 2015 y así lo dice su propio documento, eso que están viendo en la pantalla, es el documento de la misión de Estados Unidos para Venezuela en Bogotá. O sea, la embajada virtual que existe en Bogotá en un pasillo de la embajada de Estados Unidos en Colombia tiene una sección para Venezuela. ¿Y cuál dice ellos que es su misión? Redemocratizar a Venezuela. En Venezuela no hay democracia, ellos tienen que restablecer la democracia. ¿Y cómo lo van a hacer? Unificando a la oposición y financiando a la oposición para que democratice a Venezuela. De hecho, la asamblea del 2015 que es la que ellos dicen ahí que reconocen está pagada por el gobierno de Estados Unidos. Aquí verán una prueba donde la USAID pagaba los gastos por lo menos en el año 19 que es donde tengo la prueba exacta pagaba todos los gastos de la asamblea del 2015 con 40 millones de dólares que le quitó a Centroamérica para pagar al gobierno de Guaidó. En la siguiente lámina ustedes verán que a principio de este año las agencias de inteligencia de Estados Unidos en su evaluación decían el presidente Maduro va a ganar las elecciones porque tiene control del sistema etcétera pero va a ganar las elecciones ellos lo daban como un hecho. Sin embargo cuando se acordó el inicio de la campaña electoral hubo un giro muy muy importante ese giro importante ocurrió porque nace una narrativa que ya existía fragmentaria pero la unen en un solo relato y la narrativa dice más o menos así Venezuela es un país en crisis humanitaria no hay comida no hay seguridad los venezolanos se están matando entre ellos ahí hay siete millones de ocho millones vamos a nueve millones de migrantes dicen ellos y es imposible que el presidente Maduro gane esas elecciones entonces como es imposible el pueblo está ansioso de libertad si llegamos a las elecciones Maduro va a ser un fraude eso es lo que empiezan a correr por todos los medios y como va a ser un fraude el pueblo se va a rebelar y cuando haya la rebelión Maduro va a reprimir y entonces hay que atacar al gobierno Maduro para impedir que haga el fraude ¿cómo frenamos el fraude? eso lo repiten todos los órganos de propaganda en todas partes del mundo nada más le pongo un ejemplo le voy a poner dos ejemplos uno es el que ustedes conocen quizá lo conocen bien Elliot Abrams que es uno de los criminales más grandes que ha tenido Estados Unidos no nada más con respecto a Venezuela sino en El Salvador en Guatemala en Irak en Siria es el carnicero de estos países realmente miles y miles de personas han perdido su vida por culpa de este señor y escribió un artículo en julio diciendo lo que ya conté y dice al presidente Maduro hay que darle una salida busquenle un avión que se vaya porque él no va a ganar y no va a haber elecciones entonces tenemos que trabajar para que él salga porque va a ser un fraude literalmente y claro Elliot Abrams lo interesante es que conoce mucho Venezuela ha estado 20 años atacando a Venezuela pero él no está en el poder él está en un consejo de relaciones exteriores pero él no está él es republicano en el poder están los demócratas les voy a presentar al hermano gemelo de Elliot Abrams pero en el partido demócrata que es el señor que está acá se llama Mark Fierstein quizás lo conocen poco pero este señor tiene más de 20 años trabajando contra Venezuela es Elliot Abrams pero en el partido demócrata exactamente lo mismo es como su espejo y es encuestólogo ha estado trabajando contra nosotros promoviendo todos los golpes de estado cada vez que el gobierno demócrata está en el poder o los demócratas están en el poder como es el caso de hoy y Fierstein escribió en julio ese folleto que está ahí que se llama ¿cómo parar un golpe en Venezuela? ya eso está en la calle ahí plantean la estrategia públicamente ¿qué dice Fierstein? ya lo que dije todo eso toda la etapa de la crisis Maduro va a perder etcétera y dice el departamento de estado tiene el reto de evaluar la calidad de las elecciones en Venezuela ellos nunca como ustedes saben bien aceptarían ninguna intervención en sus elecciones pero ellos se meten en las elecciones de todo el mundo y en la nuestra dice tenemos que evaluar esas elecciones y como Maduro va a ser un fraude entonces tenemos que prepararnos para evitarlo y tenemos que despertar dice ese su lenguaje despertar los instintos democráticos de los militares venezolanos ¿y cómo lo vamos a despertar? tenemos que estimular a los militares venezolanos a que se hacen contra Maduro él lo dice y luego dice hay que influir en el Consejo Nacional Electoral para que no dé resultados distintos a los que ganó la oposición la victoria de la oposición y tercero tenemos que rebajar los costos de salida para que los líderes se vayan y entonces podamos evitar el golpe y dice más en la siguiente lámina vean él dice ¿por qué esto va a ocurrir? porque tenemos un mecanismo este es un experto electoral él sabe mucho el mecanismo es que por primera vez esto significa que la campaña debería recibir copias impresas de los resultados de casi todos los colegios electorales lo que le permitiría verificar el recuento oficial y esto permitiría a la oposición y a los observadores independientes esta palabra es clave los observadores independientes van a verificar que hubo fraude y eso lo tenemos que impedir el sistema está aquí ya diseñado anunciado por Fierstein vamos a crear un CNE paralelo vamos a crear una institución alterna que va a sustituir a los resultados oficiales porque los resultados oficiales son fraudulentos dice para que sepan quién es Fierstein en la siguiente lámina vean la calidad del personaje en el año 2004 Fierstein ahí tenemos un Wikileaks que está ahí presente en un documento oficial él se reunió en el año 2004 cuando el referéndum revocatorio con el presidente Chávez Fierstein se reunió con el embajador de Estados Unidos Chile Portugal México aquí en Venezuela y les dijo mire Chávez está perdido Chávez está en el suelo Chávez perdió tiene 30 puntos por debajo lo que están diciendo este año 30 puntos porque mi encuestadora y hasta el nombre de la encuestadora hay una encuesta norteamericana una encuesta norteamericana ya determinó que Chávez no puede ganar entonces lo que le digo es prepárense porque Chávez sale y luego dice que el margen será interesante 62 a 31 muy parecido al margen que están diciendo ahora ahora lo interesante es que en esas elecciones abajo tienen en la flecha azul el resultado de esas elecciones en el 2004 el referéndum revocatorio el no que el presidente Chávez no se vaya ¿verdad? 5 millones 800 mil y el sí que se fuera 3 millones 980 mil casi 4 millones o sea 2 millones de ventajas pero él decía que era al revés que Chávez estaba perdido y este es el mismo First Time que está haciendo exacto lo mismo ahora está repitiendo la misma estrategia lo que hizo en el 2004 con Sumate que recuerden bien que Sumate apareció ese año la creación de un sistema de conteo paralelo y que tenía el gobierno el gobierno había perdido las elecciones ahora lo está repitiendo en ese año también en la siguiente imagen ustedes verán que un periódico norteamericano dice literalmente que Sumate lo que hizo en ese 2004 fue que entre las 3 y 4 de la tarde empezó a decir que Chávez estaba perdiendo por un millón de votos que la encuesta de boca diurna de boca de salida la encuesta de salida decía Chávez perdió por un millón de votos y tiene que irse ellos sabían que era mentira pero engañaron a la prensa y sobre todo querían engañar a los votantes que todavía después de las 4 de la tarde estaban todavía haciendo cola para votar por Chávez pero ellos querían desestimularlo dice si Chávez ya perdió que estoy haciendo acá no hago más cola ¿verdad? ese era el propósito de Sumate le salió mal pero este periódico norteamericano recoge esa evidencia la siguiente frase la siguiente imagen es importante porque es un venezolano uno de los pocos que estoy citando John Magdaleno que es un politólogo muy reconocido en Estados Unidos el venezolano el que guía el que informa a Estados Unidos sobre el que pasa en Venezuela y él dice la oposición está obligada a crear la percepción la percepción de una victoria inevitable no es la realidad es la percepción aquí en adelante Maduro perdió no hay manera de que gane y esa percepción es sobre la que se opera esa es la base para que todo el mundo crea y en el exterior tuvieron mucho éxito porque todos ustedes conocen pero hay gente que yo tengo amigas extranjeros en sus países que decían pero es imposible que ustedes ganen porque aquí todo el mundo dice que ustedes están perdiendo por 30 puntos porque todas las encuestas lo dicen y viene la siguiente imagen que es lo que el general Padrino López llamaba la encuestocracia me parece un super nombre la encuestocracia es que empezó una campaña generalizada de encuestas donde ninguna daba al presidente Maduro ganando y todas le daban 30 puntos a la oposición se generó la percepción y se consolidó ese relato donde es inevitable la pérdida como es inevitable la pérdida entonces ahora lo que continuaba era Maduro va a impedir las elecciones recuerdo que hasta un momento donde decía va a crear una guerra con Guyana para que no haya elecciones va a meter presos al mundo va a eliminar la tarjeta es que no quieren elecciones porque están perdidos decían ellos y aparece un personaje siniestro en esta historia que ustedes lo conocen se llama William Brownfield el que decía hace años que Venezuela tenía que sufrir mucho por muchos años muy duro para salir del chavismo ahora reaparece y en julio de este año en una conferencia en una de estas instituciones de Washington que se dedican a generar las líneas de acción para Venezuela él dice ya es muy tarde para que Maduro frene las elecciones no puede no puede hacerlo sería un signo de debilidad como es inevitable que pierda Maduro no va a reconocer el resultado el punto número 4 de esa conferencia en el 5 dice él no va a vacilar en reprimir al pueblo que está luchando por su libertad lo va a reprimir y el 6 que me parece el más importante él dice lo siguiente el quiebre de los cuadros medios de la fuerza armada y policial este es William Brownfield ok para desobedecer las órdenes de la represión de la dictadura es un evento posible pero más probable mientras más violento se torne el ambiente es decir se necesita mucha mucha violencia para que los cuadros medios de la fuerza armada y la policía se quiebren y desobedezcan al presidente y a los altos mandos pero la condición necesaria es que haya violencia mientras más violento mejor porque se parten las fuerzas armadas y eso lo dice William Brownfield es decir anunciando la ola de violencia en la siguiente lámina ya establecieron el relato esto quisiera quizás se lo pongo no pero se lo cuento porque no sé si podremos pasar el video o no pero Juan Guaidó el 20 de julio dio una entrevista en Miami con ese señor que está pagado por la Freedom House desde ya le digo cuando ustedes lean Freedom House en cualquier prensa cualquier noticia es pagado por Estados Unidos Freedom House recibe dinero de la USAID y este periodista de Freedom House entrevista a Juan Guaidó y le dice lo que va a contar rápido la parte más importante es usted cree que debe el pueblo entrar a Miraflores y sacar a patadas a Maduro y ahí y Guaidó le dice claro, claro pero costará muchas vidas sí costará muchas vidas pero muchas vidas sí habrá sangre sí Guaidó estaba llamando como Brownfield a sacar a patadas de Miraflores al presidente y que eso iba a costar muchas vidas pero ella incluso dice le advierto a las fuerzas armadas que si se mueven la pagarán les costará muy cara como un perdón a vidas Guaidó pero él sabía lo que me interesa a mí es que él sabía lo que venía luego de instalar esa narrativa viene esta parte interesante ¿cuáles son los temores de la oposición? la oposición está atemorizada porque el gobierno la está persiguiendo y esto es muy importante porque en julio 21 el 21 de julio la oposición dice van a pagar a Venezuela el gobierno para meter el fraude va a tirarse un apagón nacional no va a haber internet no va a haber luz no va a haber nada porque el gobierno quiere impedir que se conozca el resultado y esa esa idea se repite y se repite por todos lados si el gobierno va a pagar necesitamos así como vamos a tener un CNE que sustituya al CNE oficial el que ellos van a inventar necesitamos un sistema de comunicaciones paralelo que sustituya al oficial que va a estar apagado y necesitamos un sistema de información paralelo que sustituya a los medios de comunicación tradicionales tenemos que crear todo ese paraestado por decirlo de algún modo un estado al lado y la siguiente lámina ustedes ven a María Corina y el UNMOS haciendo un acuerdo el 4 de abril eso es bien temprano el 4 de abril de 2024 María Corina y Elon Musk dicen que se van a apoyar en la lucha por la democracia etcétera entra el personaje Elon Musk en esta historia pero por qué fíjense la siguiente lámina en la siguiente lámina pongo a Tamara Sujo que quizás la conocen que es una de las que siempre está conspirando contra Venezuela y ella pone un tweet señor Elon Musk ayúdenos el gobierno el gobierno nos va a pagar el país necesitamos una vía de comunicación por favor pongan sus antenas con sus antenas es que nosotros vamos a poder comunicar la verdad lo que pasó realmente y pongan las gratis y eso pongo a ella pero si ustedes revisan el twitter ustedes verán que son cientos no era ella sola eran cientos de personas una lluvia de solicitudes rogándole a Musk que por favor liberes quite el velo que el gobierno que la dictadura que está imponiendo sobre nosotros y ahí está la propaganda Starlink es la antena de la compañía de Elon Musk que está diciendo mire oferta en la semana de las elecciones usted puede claro mitad de precio etcétera pero además después nosotros supimos que había como 3000 antenas de Starlink ya dispuestas en los puertos habían llegado lo que quiero que vean es si usted se va a traer 3000 antenas eso no se le ocurrió el día anterior hay una operación planificada con bastante antelación y muy bien pensada la siguiente lámina lo que quiero probar con eso es que los ataques cibernéticos a los sistemas electorales no son propios de Venezuela esto es una página que estudia ataques cibernéticos a sistemas electorales en todas partes del mundo y dice que en las 80 y tantas elecciones que va a haber este año a los sistemas electorales en todo el mundo 84 elecciones en 84 países las probabilidades de distintos tipos de ataques y ahí la cita hay ataques que se roban la información ataques que bloquean el sistema estos ataques que saturan como el que se llama se llama DOS que saturan con solicitudes del sistema ataques con redes sociales donde se ataca a un sector de la competencia política ataques de odio donde incitan a la violencia pública todos estos tipos de ataques están aquí y cuando el punto rojo lo que indica es que son más probables y yo señalo en los recuadros cuáles son altamente probables y sufrimos en Venezuela pero esto no está no tiene nada que ver con Venezuela esa página tiene que ver con las probabilidades de ataques en el mundo y cómo se usan hoy en la siguiente lámina ustedes verán tipos de ataques a sistemas electorales en otras partes del mundo en la India hubo ataques cibernéticos al sistema electrónico electoral en el sistema de escrutinio en Ecuador también siete ataques al sistema electoral de Ecuador dos ejemplos rápidos más uno en el estado de Georgia en Estados Unidos ataques cibernéticos al sistema electoral y el último en México un sistema de conteo rápido del instituto del equivalente mexicano al Consejo Nacional Electoral también sufrió ataques cibernéticos es decir son hasta comunes por decirlo de algún modo que ocurriera entre nosotros lo importante era que se creó la expectativa de un ataque cibernético pero que el gobierno era el que lo iba a hacer porque quería tapar la verdad de la oposición y aquí aparece en la siguiente lámina un instituto que me importa mucho si ustedes pudieran investigarlo se llama Laboratorio Forense de Investigación Digital es la traducción al español ese Laboratorio Forense de Investigación Digital que está en Washington está pagado por una organización que se llama Atlantic Council y ese Atlantic Council está pagado por el Departamento de Estado el Departamento de Defensa Canadá eso es lo que le ofrecen el dinero a este consejo varios directores ex directores de la CIA están en la en la directiva de ese Atlantic Council Atlantic Council creó ese Laboratorio Forense de Investigación Digital que publicó ese folleto fíjense que en particular le quitan el exequivo al mapa nos robaron ya el exequivo en ese folleto y dice que el propósito de ese folleto es lo mismo que el de la Embajada en Bogotá redemocratizar a Venezuela Venezuela no tiene democracia nosotros la vamos a crear y como la vamos a crear creando sistemas que permitan la liberación digital de Venezuela el libre flujo de información y dice que Venezuela es muy importante porque la influencia de Venezuela en la región pero si regresara Venezuela al regazo de Estados Unidos sería un cambio fundamental en todo el continente y por eso Venezuela es una pieza clave entonces ese es su propósito redemocratizar a Venezuela es el propósito de la Embajada y yo les recomiendo les pido por favor que lean el informe completo porque el texto se llama Venezuela un manual para la represión digital entonces dice como censuran periodistas como censuran medios como apagan el internet como apagan el sistema eléctrico para impedir que el pueblo se comunique y hay que crear un sistema paralelo en lo que ellos dicen y uno de los puntos importantes en la siguiente lámina es que ellos dicen viene un apagón de internet el relato lo fortalece dice Venezuela dice se encuentra entre los 10 países con más probabilidad de sufrir un cierre de internet este año ellos tienen ese poder de predicción Venezuela viene casi seguro la probabilidad es altísima es decir el gobierno va a pagar el internet y por eso tenemos que crear algo distinto y ustedes ya escucharon a Starlink y todo el plan anterior pero ellos dicen hay que crear un sistema de información ya no de comunicación de información paralela y en la siguiente lámina lo tienen ese laboratorio forense se asocia con este grupo de medios de comunicación venezolanos todos los que están ahí que crean un sistema de fuentes confiables en Venezuela los que van a decir la verdad estos son todos ellos hacen una especie de pote de asociación conjunta y todos ellos pagados por Estados Unidos obviamente están en la campaña nosotros somos lo que vamos a decir la verdad lo demás no y tienen un medio de hacerlo el laboratorio este digital es el que organiza a esta gente entonces ya tienen un sistema de paralelo verde conteo el CNE ya tienen un sistema de comunicaciones las antenas ahora tienen un sistema de información los medios de comunicación y los periodistas y ahora si estamos llegando a las elecciones un poquitos días antes de las elecciones en el siguiente lámina tenemos a Andrés Opeyheimer diciendo la dictadura de Maduro contra las cuerdas es el título del artículo y dice esta vez no porque tomarán fotos de las actas y las enviarán a tres centros de datos ubicados respectivamente en Caracas Madrid y Washington desde Miami nos dicen el plan va a haber fotos de las actas y las van a mandar a estos centros de conteo paralelo y ahora les presento en la siguiente lámina ya llegamos a las elecciones a Altavista PBT Project el proyecto Altavista PBT yo no tenía la menor idea que era eso hasta el día de las elecciones nunca me había escuchado que era eso me llama la curiosidad porque nosotros a partir del lunes detectamos eso y empezamos a tratar de entender de qué se trataba Altavista PBT ¿qué significa PBT? tabulación paralela de votos es decir el centro electoral que estaba montando y ya venía anunciado esto lo crean la noche anterior al día de las elecciones la siguiente lámina se ve el 27 de julio crean en una página que se llama Altavista el otro dato interesante es que los contribuyentes los que pagaron esa página son anónimos dice contribuyentes anónimos no sabemos quién es y luego dice que está en Estados Unidos y que se trata de un proyecto que va a recoger datos electorales la noche del 28 y va a dar resultados esa misma noche es el proyecto Altavista ¿ok? y dice que tiene un equipo propio dice nosotros con nuestro equipo dicen ellos ¿no? lo interesante es que esos datos se abrió el domingo al mediodía se contrató la noche anterior del 27 ellos dicen que van a hacer una predicción esa misma noche del 28 y que tienen su propio sistema de recolección de datos me importa mucho en la siguiente lámina este dato fundamental ellos dicen donde está subrayado el rojo que es un sistema de conteo rápido ellos escogieron de 30.000 mesas que las tienen contadas de 1 a 30.000 escogieron 1.500 y dicen esas 1.500 predicen el conjunto es una muestra que hemos probado en anteriores elecciones en el 2013 en el 2021 que esas 1.500 si usted las cuenta le da el resultado completo entonces con esas 1.500 mesas claves ellos dicen vamos a tener el conteo rápido de esas actas y vamos a predecir quien ganó quiero aclarar esto los sistemas de conteo rápido existen y son buenos estadísticamente son muy valiosos pero nunca 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 sustituyen al resultado oficial en primer lugar segundo los sistemas de conteo rápido tienen unas características propias tienen que ser independientes tienen que ser transparentes son públicos todo el mundo lo conoce los que recogen la información tienen que ser neutrales porque si yo lo recojo del PSUV nada más quizás recojo lo del PSUV y si soy de la gente de 20 de Venezuela nada más recojo lo del 20 de Venezuela tienen que ser neutrales para que la muestra sea verdaderamente representativa aunque ellos dicen que ellos no hablan de muestra representativa lo interesante es que ellos dividen esa muestra en 7 estratos de machavista a antichavista y ellos dicen eso representa Venezuela y aquí está lo que ellos hicieron esa noche miren lo que ellos hicieron con sus muestras la propia noche del 28 ellos anunciaron el resultado y dice con las fotos originales de los de los recibos oficiales yo le llamo recibos oficiales lo que nosotros llevamos las actas con esas fotos originales nosotros metimos en ese nuestro modelo y aquí está el resultado 66% el mundo González 31% del presidente Maduro ahora lo que me importa de esto es que esa misma noche fue con fotos oficiales y lo interesante es el recuadro de debajo a la derecha el modelo de ellos se exige para que sea confiable 1500 mesas pero lo hicieron con 997 o sea le faltaron 503 mesas la muestra estaba incompleta esta es la fractura fundamental de ese problema la muestra estaba incompleta y sin embargo se aventuraron a decir un resultado que ellos dicen que sustituye al oficial y que es mejor que el oficial o sea ellos detectaron el fraude de Maduro ahí en la siguiente lámina ustedes ven como ellos dicen nosotros le estamos mostrando el modelo le estamos mostrando los estratos que son esos 7 que ven allá a la derecha y le estamos diciendo que con fotos originales nosotros trabajamos con fotos originales dicen ellos nosotros le metimos la carga al modelo y nos dio resultados que sin duda demuestra que ganó Odmundo González sabiendo ellos que un tercio completo o sea casi 400 y tantas mesas no tenían los datos así de sencillo más de 500 mesas realmente 503 mesas fíjense ahora la siguiente imagen nosotros nos metimos a estudiar altavista para ver de qué se trata y a la derecha ven una columna que son las fotos de los QR de las actas esas son las fotos oficiales que ellos dicen que tienen y como verán los formatos son variados hay una foto que es nada más el QR hay otra foto que es el QR con el acta hay otra foto que es el acta completa pero el formato no es uniforme y otra vez ellos repiten que en la esquina de abajo 997 QR y el QR le da toda la información le dice cuál es la mesa y los votos que sacó cada candidato de todos los partidos juntos el número que da el QR es la información de la mesa el resultado de la mesa lo que quiero que pongan atención es que los formatos son variados ahora vengo la siguiente lámina la siguiente lámina es interesante un poco controvertida porque cuando yo presenté esta lámina el viernes pasado dije lo siguiente y lo voy a repetir las actas no presentan formatos uniformes hay códigos QR que direccionan a páginas de venta de productos y también dije que es importante se requiere un peritaje experto para identificar su veracidad si necesitamos más experticia se salió un poco gente diciendo eso que está diciendo en el segundo punto no es cierto así no es como se estudian las actas y nosotros desde el mismo viernes estábamos avanzando en la investigación los que vieron eso vieron lo que pasó el viernes por ahora miren lo que pasa en la siguiente lámina nosotros continuamos la investigación ya no fue que fuimos a las tiendas de productos como las están burlando por ahí sino fuimos a la página de altavista los QR y examinamos son 997 hemos examinado como 300 y que es lo que encontramos de los códigos QR de la página de altavista que es como sus pruebas lo que encontramos es que hay códigos QR en esa página de altavista en donde cuando uno ve la imagen la firma del presidente y la firma de los miembros del acto es exactamente la misma el presidente y los miembros de mesa una sola persona que firmó exactamente igual una cosa que no es precisamente regular yo siendo generoso lo llamo una incongruencia que no es realmente una incongruencia pero es algo que llama la atención luego el segundo punto que encontramos es que hay QR distintos para una misma acta y ponemos la foto un QR que tiene una forma X y después otro QR que es distinto a simple vista y sin embargo refieren a la misma acta y luego tercero las críticas que le han hecho a este modo de estudiar el asunto es que no no importa que no esté el QR porque cuando tú agarras ese QR te vas al acta de resultados por Venezuela a la base de datos de resultados por Venezuela y ahí encontrarás el acta verdadera bueno, hicimos eso y en muchos casos lo que está en alta vista no está en resultados por Venezuela entonces no hay manera de verificarlo y por último hay QRs de alta vista de la fase que estamos hablando que refieren un centro de votación que cuando queremos verificar si existe porque tendría que tener un espejo en resultados por Venezuela tampoco existe es decir no se sabe cuál es el centro de votación pero ya el doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea habló de resultados por Venezuela y ustedes saben que tiene actas con listas planas actas sin firma operador actas con actas cero actas donde incluso nadie firma a veces es decir este es un caso donde la firma es exactamente igual entre el presidente y el miembro de mesa o sea lo que quiero que vean es que la data de alta vista en sus famosos QR es débil tiene problemas eso debería ser perfecto cuando nos metemos dentro del QR y que a ver qué es lo que tiene no sirve y cuando usamos como ellos usan como biblia a resultados por Venezuela como el modo de contrastar porque ahí es donde está la verdad tampoco chocan y es muy interesante este punto que quizá es un punto de investigación aquí para todos la siguiente el ahora si verán el artículo donde salió todo esto quién hizo esto eso lo hizo el 28 de julio en la noche el siguiente artículo ahí ya viene la imagen el artículo de alta vista los resultados de alta vista ahí está esa noche del 28 salió ese artículo en inglés portugués y español y lo firman cuatro académicos un académico brasileño que se llama perdón Dalson Figueredo que trabaja en la universidad de Pernambuco un académico venezolano que es un nombre ficticio José Antonio Gómez que él dice que él no pone su nombre porque lo van a meter preso porque la dictadura lo va a perseguir y entonces él se oculta un académico brasileño pero en Michigan que se llama Rafael Nishimura que es un super experto en estadística y técnica de muestreo electoral en Michigan y el jefe de todos que se llama Walter Mibain que es el jefe de la cátedra de estadística y muestreo del departamento de estadística de la universidad de Michigan y ellos le explican el modelo nuestro modelo maravilloso son 1500 mesas que nosotros cuando vamos a tener las fotos oficiales le metemos el modelo y nos va le metemos la información y nos va el resultado rápido la importancia es que sea rápido y así lo hicieron el 28 de julio el resultado que ustedes vieron antes ahora fíjense la imagen que viene nos pusimos a averiguar quién era Rafael Nishimura y Rafael Nishimura en su tweet dice le preguntan oye ¿de dónde sacaste esas actas esas fotos quién te las dio? esto es muy 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 importante él dice en primer lugar las fotos con las que ellos trabajaron las fotos de las actas que hemos utilizado para los cálculos no son las mismas que la de la oposición si no son las mismas ¿quién se las dio? es un punto central ¿quién le dio a estos señores de Michigan la noche del domingo 28 actas oficiales suficientes para que ellos dijeran que ellos si tienen el resultado más que nadie en el mundo ¿quién se las dio? porque él dice que no se las dio la oposición y cuando nosotros contrastamos la base de datos de 20 por Venezuela como se llama resultados por Venezuela con alta vista vemos que no son iguales realmente hay muchas actas de alta vista que no se ocurren que no se encuentran acá realmente son distintas ¿de dónde sacaron esas fotos? yo no tengo la respuesta pero es un gran misterio lo cierto es que con estas debilidades que nadie sabe el origen de esas fotos dice nuestro equipo estos cuatro señores de Michigan tenían un equipo propio ¿de dónde sacaron las fotos? los defectos de la data y sobre todo la parte más importante que eran 1500 y le faltaron 503 ellos lanzaron el resultado o sea como ven es un estudio débil es un estudio poco ético casi clandestino ellos dicen que es la ciencia al servicio de la democracia que ellos estaban luchando con su ciencia estadística por la libertad de Venezuela y lo importante es que para mí es un claro ejemplo de la corrupción de la academia o sea super académicos colonialistas que desde Michigan nos quieren decir a nosotros aquí sentados y a ustedes que son los representantes de la asamblea nacional que ellos saben más que ustedes quién ganó ¿verdad? porque ellos tienen un super método que nosotros no tenemos o sea entienden el sentido de superioridad que hay en esto y la trampa ahora ese estudio ¿por qué me concentro ahí? porque ese estudio es más importante que la propia página de resultados por Venezuela porque ese fue el estudio que citaron en el resto del mundo hoy para que vean la importancia hoy el señor Borrell el encargado de representar las relaciones exteriores de la Unión Europea hoy dice mi recomendación a los países de la Unión Europea es que no reconozcan al gobierno de Maduro ¿por qué? porque Edmundo González y la oposición demostró demostró que había ganado que Maduro no había ganado no dijo que había ganado Edmundo sino que Maduro no había ganado está demostrado ¿cómo está demostrado? por este estudio este estudio apenas salió al martes siguiente en 48 horas los mejores académicos de Estados Unidos Francis Fukuyama a la cabeza un filósofo norteamericano agrupó a más de 1200 profesores de las mejores universidades de Estados Unidos y sacaron este anuncio este comunicado donde dice como académicos dedicados al estudio de la democracia y la integridad electoral estamos profundamente preocupados por las implicaciones para el futuro de Venezuela y por la violencia y represión generalizadas eso es el martes ahora ellos dicen que como grandes científicos de la democracia están preocupados ¿por qué? porque en el segundo párrafo dice en el tercero según la iniciativa tabulación paralela de votos altavistas cita este ejemplo que estoy diciendo según esa iniciativa que definen ellos los grandes científicos de la política mundial dicen un esfuerzo independiente de la sociedad civil diseñada para producir una estimación verificable y científicamente precisa del conteo nacional de votos el candidato que ganó fue el mundo González con 66% de los votos científicamente precisa altavista y luego termina diciendo los resultados de altavista fueron validados y comprobados por The Associated Press AP por The Washington Post el super periódico de Washington y por una compañía que se llama encuesta de salida de Edison Research que es como lo que hizo Fiesta en el 2004 y aquí tienen ¿quién es Edison Research? mire Edison Research es conocida porque es una compañía que trabaja para la CIA en Ucrania y en Irak entonces es una compañía de la CIA que refuerza el relato es la serpiente mordiéndose la cola siempre encontrábamos que está Estados Unidos detrás y usa estos parapetos para crear la forzar la representación la idea de esta la percepción que todos tenemos que tener tenemos a la CIA ahora atrás con una empresa y aquí tienen el siguiente imagen es el Financial Times y todos los periódicos del mundo citando la carta de Fukuyama que prueba cuando yo la leí hace dos semanas iba como por 1200 estoy seguro que ahora hay más de 2000 porque muchos académicos no quieren quedarse por fuera quieren anotarse en esa fiesta de que yo firmé por la democracia en Venezuela si tenemos París Buenos Aires Chile Bogotá México todo el que quiera anotarse en la fiesta de los venezolanos también hay firmando por altavista que probó que el resultado era que el 66% a favor de la siguiente lámina simplemente lo paso rápido es que eso ocurrió ya en el 2004 con Ricardo Hausmann que escribió un artículo parecido en el rescatamiento revocatorio que le llamó el cisne negro la búsqueda del cisne negro análisis de la evidencia estadística sobre fraude electoral en Venezuela famoso Ricardo Hausmann que está en la universidad de Harvard y un señor que se llama Roberto Rigobón que está en el Massachusetts Institute of Technology el Instituto de Tecnología de Massachusetts y ellos dicen en el barro fue abajo que ellos están trabajando con datos que le ofreció súmate entonces súmate en el 2004 le dio a ellos los datos para probar que Chávez perdió el referéndum revocatorio y aquí está la prueba científica nosotros estamos equivocados porque Chávez no ganó Chávez perdió y la prueba que yo tengo para decirles que Chávez perdió es que ahí está el artículo de Hausmann es el que debemos creer bien la siguiente imagen es ver cómo eso se difunde por el mundo la Fukuyama en la primera arriba en un tweet diciendo evidencia de fraude masivo en Venezuela es alta vista en el de la esquina izquierda ven los académicos de la Universidad de Stanford todos unidos con por la libertad en Venezuela Financial Times en el medio y a la derecha en la esquina derecha tienen a María Corina Machado diciendo gracias señores académicos del mundo por apoyar la libertad de Venezuela ustedes si saben lo que pasó ustedes saben no se les puede engañar porque ustedes saben con su ciencia la siguiente imagen es el gobierno de Estados Unidos reconociendo a Edmundo como el ganador y dice que lo reconoce porque hay observadores independientes ellos no dicen que la página resultado por Venezuela es la verdadera ellos dicen que esa gente dice eso uno dicen A otro dicen B ellos se buscaron unos observadores independientes que es alta vista que si demostró que realmente es Edmundo quien ganó y en la siguiente página verán al departamento de estado diciendo que mientras tanto la oposición democrática ha publicado más 80% de las actas de escrutinio recibidas directamente de los colegios electorales toda Venezuela y dice más abajo observadores independientes han corroborado estos hechos quienes son los observadores independientes alta vista lo que quiero que vean ya vieron la trampa ahora el consejo nacional electoral fue sustituido por alta vista que es el que es realmente reconocido por ser científico por el mundo quien pagó eso ahora tenemos la página siguiente que es la de aquí está quien pagó está la USAID que tiene un consorcio que tiene el National Democratic Institute Instituto Democrático Nacional el Freedom House que está ahí al lado lo que era antes la Alianza para el Progreso que ahora se llama Alianza para el Desarrollo Panamericano un instituto a la derecha de desarrollo regional internacional y abajo el Instituto Internacional Republicano todas estas agencias juntas se coaligaron en un consorcio que dice el consorcio para los para el se llama consorcio para fortalecimiento de los procesos electorales y políticos de eso se encargan ellos y ahí está en el siguiente párrafo dice nuestro propósito es dedicarse al progreso de la democracia y nosotros somos distintos porque nosotros trabajamos cuerpo a cuerpo cercano con los actores del desarrollo para mantener relaciones permanentes con los partidos políticos del mundo y son organizaciones de la sociedad civil y con los activistas por la democracia nuestro propósito es la democracia es Estados Unidos la siguiente lámina ustedes verán a la USAID tanto que defiende la democracia USAID en el año 2019 pagaba el sueldo del gobierno de Guaidó y ahí lo dice es un artículo de Los Ángeles Times donde dice nosotros le quitamos 40 millones de dólares a las partidas para la ayuda a Centroamérica y la vamos a usar para pagar dice aquí los gastos de pasajes aéreos cursos de buen gobierno propaganda y asistencia técnica para la celebración de elecciones etcétera del gobierno de Guaidó que por cierto todavía hoy paga la Asamblea Nacional de 2015 pero lo que quiero que vean es que la fuente es Los Ángeles Times una fuerza norteamericana luego nos fuimos directo a los textos de la USAID a su presupuesto en el Congreso de Estados Unidos y ahí se ve en ese párrafo que está resaltado que para este año ya no el 99 sabemos que está metido aquí hace más de 20 años 25 años pero para este año había un presupuesto de 50 millones de dólares para esto la USAID estaba pagando para estimular la democracia 50 millones de dólares y luego nos fuimos al presupuesto desglosado que es la siguiente página son como 50 páginas pero nada más les pongo un ejemplo a la siguiente lámina ustedes ven en esos recuadros las secciones de ese presupuesto de 50 millones de dólares que está dedicado a procesos electorales transparentes 3 millones de dólares otro con el mismo nombre 2 millones de dólares y hay otro que llama la atención que es libre flujo de noticias es decir la información que iba el gobierno a cerrar ellos estimulan a través del laboratorio forense de investigación digital estos grupos de medios nacionales que van a decir la verdad libre flujo de noticias y tiene presupuesto el gobierno de Estados Unidos aquí está no dice lamentablemente porque dice redacte redacte es que lo tapan está censurado no dice el recipiente pero dice la agencia que ejecuta el proyecto para el distribuir y el dinero además para el libre flujo de noticias este año aquí en Venezuela en la siguiente ven los números y nombre de proyectos procesos electorales transparentes asistencia a la oferta de noticias independientes fortalecimiento de las capacidades comunicacionales y construcción de un sistema de comunicaciones en Venezuela etcétera y se repiten los nombres varias veces porque es mucho dinero y en otra sección tenemos 23 millones de dólares para fortalecer la democracia en Venezuela este año ellos lo pagaron todo lo que les he contado aquí lo pagó el gobierno de Estados Unidos es una intervención es un asalto más que una intervención es un asalto a las instituciones venezolanas y al consejo nacional electoral para 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 agradecer a los agentes locales si no me creen entonces hay bueno hay una sección y la siguiente hay un caso específico donde dice que se trata de supervisar los resultados del consejo nacional electoral de Venezuela para eso esta partida específico que son 2 millones de dólares hay muchas partidas de ese presupuesto de los agentes hasta aquí es Venezuela y pareciera que fue ya ven ustedes que no es María Corina o que no es el súmate o que no fue un genio no no ahora vean la siguiente lámina en la siguiente lámina el National Democratic que institutice donde aplica este sistema en todas partes del mundo todo lo que está en rojo todos esos países han sido afectados o tocados por el PBT el proceso de tabulación la tabulación paralela de votos es decir un sistema electoral paralelo para sustituir a la institución oficial del país que cuenta los votos todos ellos están siendo afectados o han sido afectados y trabajan para eso y aquí te muestra cómo es te dice ellos le dicen PRBT pero ellos mismos dicen es el mismo PRBT de antes que ahora le pusieron PRBT que PRBT se llama proceso de verificación de resultados para la transparencia pero es lo mismo que el PRBT exactamente lo mismo y entonces dice están en las estaciones de voto al principio al centro electoral va al observador recoge los datos hace un escrutinio de su centro local lo transmite por celular y hay un centro de escrutinio central en la esquina derecha inferior importantísimo este dato de sus propios escritos la NDI dice National Democratic Institute que para que el PBT sea correcto se necesita que la muestra sea 100% completa se tienen que recoger todos los datos y mismo dice si no se recogen los datos la muestra se ve comprometida entonces en Venezuela ellos mismos se ponen unas reglas ¿verdad? 100% de los datos pero en Venezuela lo hicieron con 60 y tanto por ciento de los datos le faltaban 503 y sin embargo se lanzaron ellos dicen que tienen su resultado científico ¿verdad? pero viola sus propias reglas que son transparencia que sea pública que los que recogen la información sean neutrales etcétera fíjense el nivel de control que tiene la embajada de Estados Unidos y los 6 del proceso en cada país que la siguiente esta imagen se dice un ejemplo de la elección de un plan de elección minuto a minuto le dicen al observador local que tiene que hacer cada minuto dice a las 7 y 15 haces esto a las 7 y 30 haces esto a las 9 haces un reporte por Facebook a las 9 y media le envías a la embajada en inglés el resultado de cuánta gente está asistiendo a la mesa y así es un monitoreo permanente todo el día y al final en dos o tres ocasiones del día se le envía a la embajada y luego dicen a las embajadas ¿cuáles embajadas? que le envíe cómo va el resultado de las embajadas que pagaron ¿verdad? y fíjense que es tan detallado el control que en la siguiente en la siguiente lámina ellos ponen hasta un ejemplo de qué deben decir los observadores dice en la siguiente dice hay uno que me parece no en la en la anterior a esa dice exactamente ahí en el recuadro rojo dice usted tiene que tomar su teléfono y decir estoy muy preocupado porque en los procesos en los centros electorales hay mucha cola y exijo que se apresuren el trámite de los votos y se graba le dicen hasta qué tiene que decir eso no fue hecho en Venezuela esto fue llave en mano es un paquete que se lo metieron a esta gente por la cabeza y ahora sí la siguiente imagen es muy importante de ellos mismos no el anterior donde dice donde está el reloj de arena donde dice que tiene que ser es muy importante que se termine antes de que la institución oficial en nuestro caso el CNE de los resultados ellos tienen que terminar antes porque la idea es sustituir el resultado oficial por lo que ellos digan ese es el propósito del PBT golpear a la institución local y ahora bien lo que quiero que vean es que una estrategia mundial dice ejemplos de PBT como instrumento de interferencia en el resto del mundo voy a acelerar esto un poco pero quiero tengo cuatro países le podría poner 15 pero los cuatro países están probados con Wikileaks es el documento que uso un documento oficial del departamento de estado y uno es Zimbabue ahí está el embajador de Estados Unidos en Zimbabue que lo que hacen todos los embajadores de Estados Unidos es agarran a la oposición cuando quieren tumbar un gobierno o afectarlo unen a la oposición le dan dinero le dan entrenamiento y dicen ustedes unidos que pueden hacerlo y yo además de todo el entrenamiento propaganda todo lo que sea le voy a poner un PBT en este caso eso fue el año pasado apenas en Zimbabue el de la izquierda donde él dice le voy a dar 37 millones de dólares para un PBT y eso generó en Zimbabue una guerra de ONGs que todas se estaban apuñaleando unas con otras porque querían ese dinero para ellos y dice que las ONGs además lavaban dinero lo dice ese periódico de Zimbabue no lo digo yo estoy leyendo y en el 2004 lo mismo crearon un PBT en Zimbabue para tumbar al presidente Mugabe y ellos anunciaron que ellos habían ganado las elecciones y el resultado fue lo contrario 2 millones y más tanto el presidente Mugabe 200 mil la oposición pero ellos dijeron ganó la oposición en Zimbabue no los voy a gastar tanto con Azerbaiyán Pakistán Kazajstán están los Wikileaks documentos oficiales el embajador de Estados Unidos agrupa a la oposición los entrena los empuja y les monta el PBT PBT es la clave de esto incluso hay unas variantes en algunos países se unen otras embajadas al sistema porque dicen que ahorran dinero entonces vienen otras embajadas europeas y se le unen al sistema llegamos aquí a la parte de la CIA la anterior a esa por favor donde miren lo que dice el primer presidente de la NET dice lo dijo el primer presidente hace 25 años dijo mucho de lo que nosotros hacemos hoy lo hacía la CIA hace 25 años encubierto lo hacía clandestinamente ahora nosotros lo hacemos abierto ellos tienen folletos donde pagan los partidos políticos pagan el sistema electoral pero dice eso y en la imagen anterior déjense un momentito la imagen de esa donde está el sello en la izquierda en la parte derecha inferior es importante porque eso es un sello del grupo de operaciones especiales de la CIA y tiene un lema que se llama tercera opción en latín y por qué se llama tercera opción porque ellos dicen cuando está la opción de la diplomacia que hay que usarla siempre cuando no funciona está la opción militar que hay que usarla pero qué hacemos en los casos donde no podemos usar ni la opción diplomática ni la opción militar las operaciones encubiertas entonces está la CIA con sus operaciones especiales las operaciones encubiertas entiendan que estas operaciones son abiertas y encubiertas todo al mismo tiempo y tenemos un caso de la CIA aplicando lo que nos aplicaron a nosotros pero en el año 2000 en Serbia y ellos lo cuentan en un artículo cómo tumbaron al gobierno serbio en el año 2000 con una poblada que quemó el parlamento porque acusó al presidente de fraude ellos tenían un PBT con 15.000 personas pagadas por la embajada americana todo lo que ustedes ven aquí aplicado en Serbia es un modelo fíjense fíjense tres ejemplos siguientes nada más que verán las fotos eso ocurrió en Serbia en el 2000 en Jordi en el 2004 en Kirguistán en el 2020 la poblada sale y quema el palacio gobierno porque está molesta porque le hicieron fraude y la siguiente es un experto en estos temas no de golpe de estado bueno esto es importante fíjense este detalle esta imagen es una gente en México que es un señor que se llama Astra él dice que él es el culpable de haber el responsable de haber hackeado al CNE venezolano dice yo lo hackeé con mi grupo con Anonymous y con un grupo que se llama Ghost Security y nosotros con hermanos de toda parte del mundo Guatemala etcétera todos nos estamos dedicando a sabotear a Venezuela porque le estamos haciendo la guerra a la dictadura sí y se hace cargo un chileno supuestamente cuando nosotros investigamos Ghost Security porque yo no sé ni quién es Astra encontramos que Ghost Security en el año 2015 que es la siguiente imagen trabajaba para el gobierno de Estados Unidos o sea el gobierno de Estados Unidos un exdirector de la CIA en la siguiente imagen dice que Ghost Security le servían a ellos para trabajar contra ISIS en el Medio Oriente dice muy útil este Ghost Security y luego encontramos otra noticia del año 2015 donde la BBC dice que Ghost Security dice ahí está el recuadro en español abajo que dice es que nosotros necesitamos al gobierno de Estados Unidos para poder trabajar porque nosotros tenemos la información pero el gobierno de Estados Unidos tiene los soldados y las armas entonces este Astra que dice que trabaja con Ghost Security la verdad la verdad trabaja para el gobierno de Estados Unidos no es un loquito no es un chileno escondido en un cuarto oscuro es el gobierno de Estados Unidos detrás de una operación en cubierta eso es uno de los pocos casos que podemos probar y para terminar voy a cerrando un poco quiero que vean que es la CIA detrás de esto la concepción militar del conflicto eso les importa mucho a nuestros compañeros compatriotas militares la visión de la guerra actual y hacia el futuro combina todas estas formas de lucha integradas todas estas formas de lucha y aquí está les presento al primer comando de fuerzas especiales aéreo transportada con sede en Estados Unidos que tiene cada sello de esos un tipo de operaciones están poinas verdes están operaciones psicológicas están operaciones de apoyo a los civiles operaciones logísticas y ellos mismos dicen la guerra actual son todos estos campos de batalla simultáneos y todos se integran y tiene que haber una mente maestra que los controle a todos y así ven la guerra a ellos en la siguiente imagen ellos dicen cómo por ejemplo todas estas operaciones combinadas tienen que ser integradas para un objetivo común pero me interesa la siguiente imagen para aprovechar el tiempo con ustedes donde dicen que el batallón de operaciones psicológicas se encarga de explotar los resentimientos de la población civil para que el enemigo se debilite y ellos logren sus objetivos o sea nosotros en este momento estamos siendo objeto de una gigantesca operación psicológica y pensamos que un loquito encerrado en un cuarto oscuro en algún lugar extraño y es el comando sur porque el comando sur tiene su sección para américa latina en miami y ellos tienen otras secciones del mismo estilo para otras partes del mundo en la imagen de colores que también se encuentra ahí ellos dicen hacia el lado izquierdo donde es verde cuando trabajamos con cooperación ayudamos y todo lo demás pero cuando es hacia el lado derecho la ecuestra en el recuadro rojo cuando vamos hacia el conflicto nosotros saboteamos engañamos dividimos todas las operaciones conjuntas y el resultado es gobierno de transición derrocan al gobierno local que es lo que estamos sufriendo nosotros en este momento ellos ponen un ejemplo igual a ustedes pudieran leerlo de cómo eso opera en un país africano imaginario que yo creo que es un país real simplemente le cambian el nombre donde dicen que cómo logran que el gobierno chino salga de ese país y suspenda todos sus contratos de obras públicas cuando le meten armas a las empresas chinas le sabotean las obras las obras las obras de construcción les compran a los sindicatos para que ataquen a la empresa crean una campaña mundial de los chinos explotando a los africanos y luego le roban los planos y le dicen al presidente es una obra militar eso no es una obra civil y dice victoria sacamos a los chinos de este país ellos ponen eso como un ejemplo de guerra y lo que quiero que vean es que no hay un disparo en esa operación militar no hay un disparo pero para ellos es la guerra actual esta imagen que viene es importante porque tenemos a Elon Musk metido en Venezuela pero también quiero que vean que Elon Musk en este artículo como de 50 páginas de una revista norteamericana que le hizo un perfil lo que dice es que Elon Musk Twitter no es lo más importante ni siquiera Tesla la compañía sino es la compañía espacial SpaceX espacio X que esa compañía la NASA no produce cohetes desde hace como 10 años depende de sus satélites primero dependida de cohetes rusos luego como estuvo problemas con los rusos creó una compañía privada que es SpaceX que le manda como una compañía privada los satélites al exterior y que esa compañía de Elon Musk ha mandado más de 4.700 satélites al espacio exterior para la NASA pagado por la NASA ahora lo que quiero que vean es que aquí en esta situación el Estados Unidos depende Elon Musk o Elon Musk depende del gobierno de Estados Unidos Elon Musk depende del gobierno de Estados Unidos él es un agente del gobierno de Estados Unidos y es lo que yo llamo un objeto brillante como el hombre es tan famoso una celebridad el objeto brillante es que uno está pendiente de Elon Musk y abajo está pasando lo que realmente está mandando y uno se concentra en el personaje en la celebridad cuando él es instrumento de una estrategia más oscura miren las redes sociales en Palestina es una noticia del Medio Oriente los israelíes usaron un programa que se llama Lavender que junto con Whatsapp que es de Zuckerberg le pasó todos los datos de los grupos de Whatsapp al gobierno israelí y el gobierno israelí entonces con inteligencia artificial decía si en esos grupos un grupo de 100 personas yo detecto a una persona que yo sospecho que es de Hamas entonces yo ordeno el asesinato de todo el resto también porque todos están asociados con Hamas y esa asociación que se llama minería de data minería de data miles de datos que se los pasa Whatsapp a los israelíes ahora es las redes sociales al servicio del genocidio y esto es un peligro que nosotros también podemos correr entonces todo esto se militarizó y se usa para la guerra por último ya estoy terminando lo que quiero que vean es que toda esa campaña se expresa en las siguientes imágenes está Pancho Santos Francisco Santos el vicepresidente de Colombia que fue creador del bloque paramilitar capital de Bogotá en los años 90 pidiendo muerte en Venezuela dice tiene que haber 200 muertos como en Bangladesh ya mismo que hace un paramilitar colombiano pidiendo guerra civil en Venezuela es parte de esta operación si siguen también ven a Leopoldo López diciendo que se repite mucho por cierto hoy el grupo Wagner ruso está en Venezuela y está matando a la gente de la oposición Wagner está aquí y vienen cubanos y vienen iraníes todos los nombres que le hacen ruido en la oído a la gente todos están en Venezuela hoy mismo pidiendo intervención militar Eric Prince ya ustedes conocen pidiendo asesinar a nuestro presidente y es pagado por el pentágono básicamente y dijo que ya viene ya dijo ya voy para allá grupos y los grupos criminales como el tren de Enllano diciendo lo mismo en Irán un ejemplo rapidito en el año 53 derrocaron al gobierno de Irán la CIA contrató a los jefes de los grupos criminales de Teherán de la capital y los mandó a quemar las calles y eso hizo creó una sensación de caos de descontrol que los militares dijeron no este gobierno tiene que salir porque se le perdió la autoridad en las calles así nos están haciendo nosotros también y luego los grupos estos que son básicamente pantallas que si Anonymous Cyber Hunter etcétera ya sabemos que son frentes de gente mucho más poderosa el batallón de operaciones psicológicas y operaciones de la CIA y lamentablemente luego eso no es juego porque están nuestras víctimas 27 venezolanos que pueden ser mi mamá mi hermano mis hijos ¿verdad? que pueden ser los suyos también que murieron por culpa de esta estrategia criminal que estamos sufriendo hoy y que nosotros tenemos que prepararnos para defendernos el pulpo la siguiente imagen después de esta ¿cuál es el pulpo? que yo me refería al principio aquí está es una operación de tantos tentáculos el departamento del tesoro nos aplica las medidas coercitivas unilaterales 930 el departamento de justicia le pone el famoso lawfare el ataque con tribunales a nuestros dirigentes y por eso el presidente tiene 15 millones de recompensa por su persona porque lo acusan de narcotráfico del cartel de los soles etc el departamento de estado ya lo conocemos toda la estrategia de máxima presión diplomática el departamento de defensa todo lo que le he dicho de las operaciones psicológicas y el batallón de operaciones especiales y más la USEIT y todo el consorcio este político la penetración de nuestros sistemas electorales y de nuestro sistema político con grandes cantidades de dinero y luego la comunidad de inteligencia que son las operaciones encubiertas y yo le agregué ahí al último que no lo escribí pero lo estoy pensando ahora la OEA porque la OEA es un brazo del gobierno de Estados Unidos que ayer subió como estaba funcionando contra nosotros para terminar unas conclusiones rápidas Estados Unidos no ha cesado en su objetivo de destruir las instituciones republicanas de Venezuela y ejecuta un golpe de estado desde el año 2002 hasta hoy no ha frenado cambian las estrategias pero el propósito no cambia en el 2024 la estrategia consiste en una operación de influencia que explota el proceso electoral con sus agentes locales para destruir la fuente de legitimidad de nuestras autoridades tercero varias etapas se han cumplido de ese plan antes durante y después del día de las elecciones usando operaciones de información operaciones psicológicas medidas coercitivas ataques cibernéticos violencia criminal etcétera y un sistema paralelo de tabulación de votos para sustituir al Consejo Nacional Electoral todas estas agresiones han sido probadas y refinadas en el resto del mundo por más de 70 años las próximas etapas apuntan ahora al futuro a una repetición de lo ocurrido en el 2019 con una combinación de máxima presión internacional operaciones políticas abiertas operaciones políticas encubiertas dentro de Venezuela por lo menos hasta el 23 de enero del año que viene ¿por qué digo 23 de enero? porque uno de los relatos que ellos construyen acá para usarlo como motivante es que ellos dicen está ocurriendo lo mismo que con Maduro en el 18 que ganó las elecciones pero él no era presidente pero el fondo de esto es Pérez Jiménez ellos dicen Pérez Jiménez hizo un plebiscito en diciembre del 57 hizo fraude los militares del pueblo se rebelaron en enero y el 23 de enero el pueblo tomó el poder para ellos el 23 de enero era una fecha simbólica y por eso Guaidó se autoproclamó el 23 de enero del 19 y para esto van ahora van a hacer toda la estrategia para crear máxima presión en enero del 19 la lucha es por la legitimidad y la validación del resultado electoral como eje del resto del conflicto en esta ocasión la defensa de la independencia de Venezuela pasa por el desarrollo de nuevas capacidades que no tenemos hay que desarrollarlas para enfrentar las nuevas técnicas de agresión y la concepción militarizada de la guerra irregular coordinada la educación información organización y capacitación de nuestro pueblo es esencial para la victoria y ahora si por último nuestra salud mental económica cultural nuestra estabilidad política así como la paz y la seguridad nacional y regional dependen de nuestra claridad de nuestra unidad y de nuestra moral para defender nuestra patria eso es todo estimados compañeros extraordinaria intervención que ha tenido durante la sesión extraordinaria del parlamento venezolano la tarde de hoy el embajador Samuel Moncada donde de manera excepcional ha presentado las pruebas que reflejan como el gobierno no